La quinceañera ahorita ya está arreglándose, ya la arreglaron, ya la maquillaron. La quinceañera ahorita ya está arreglándose, ya la maquillaron, ya la maquillaron. La quinceañera ahorita ya está arreglándose, ya la maquillaron. La quinceañera ahorita ya está arreglándose, ya la maquillaron. La quinceañera ahorita ya está arreglándose, ya la maquillaron. La quinceañera ahorita ya está arreglándose. Nada más el grupo. ¿Cómo se llaman, Denise? ¿La Suprema? ¿No? La que... ¡Guau! 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 ¡Guau!